Hoy voy a cumplir todos los retos que me digan por cuarta vez En el último capítulo no pude cumplir los retos por lo que tuve que vestirme de mate Y de hecho ya están las fotos en Instagram por si quieres ir a verlas Esta vez no pienso perder Ya que también tengo pensado un castigo para este video Y si es que no logro cumplir tres retos Estoy dispuesto a comprar un pasaje de avión a cualquier parte del mundo Donde vi un youtuber amigo mío para ir a conocerlo en persona El comentario con más likes debajo de este video Va a ser el youtuber al que voy a conocer en persona Por último recuerda suscribirte Estamos muy cerca de los tres millones Y por cada persona que se suscriba un youtuber va a explotar De hecho esto empezamos ¿Qué reto? A que encuentres diamantes en menos de un minuto Ok reto difícil pero lo acepto Vale estamos acá en Minecraft Lunar client ya lo saben Vamos a crear un mundo de un solo jugador Y vamos a ver que encontramos Reto diamante un minuto Oye complicado el reto Igual es bastante porque pues en menos de un minuto es muy poco tiempo Pero dijo solamente encontrarlo Por lo que tengo que verlo No tengo que minarlo así que ahí tenemos un pequeño plus Ok arrancamos fenómetro Ya arrancamos ya arrancamos ya arrancamos ya Vale hay que buscar una cueva Acá hay una creo Ojo puede ser puede ser eh Puede ser el inicio de diamante Ojo ojo Es enorme es enorme es enorme Mira recién está que se genera No sé si habrá acá eh Juega me tiro igual Da igual da igual da igual da igual No sé cuánto tiempo tengo Pero creo creo que aún tengo tiempo De hecho me parece haber visto esto es Esto es cueva esto es cueva Lo consigo no te quiero que lo consigo Lo consigo Lo consigo No sé cuánto tiempo lo hice Pero fue muy rápido esto eh Ok bueno reto cumplido amigo Que tryhard Y mira no solamente uno Dos tengo otro ahí atrás Full tryhard Ok muy buen reto Mira la lavasta que se genera Para que luego no digan Ne capitán gato La semilla Pum a tu casa De hecho la voy a poner aquí Para que la vea Pum Vamos con el siguiente reto Haz un video haciendo que Flex Regrese a los compas Flex Flex Vega Para muchos un youtuber cualquiera Para mí un ejemplo a seguir Hoy Enfrente de más de un millón de personas Que están viendo este video Te quiero pedir cordialmente De la mejor forma posible Y en nombre de todos los flexitos De todos los fans de Michael X Y de toda la gente que te admira Que por favor Regreses A los compas Esta es una carta formal Que espero respondas De la mejor forma posible Querido gato Chúpame mi hombro Me he demorado mucho editándolo No voy a decir nada más sobre eso Te estaba explicando mil veces Que estoy salvando el mundo Al no volver a los compas Y vuelvo a los compas Todos se mueren De una enfermedad de esas Veneres Vuelve Porfa ¿Qué vas a saber tú? Yo soy el que sabe Ya déjame en paz por favor Vuelve Vuelve Porfa Vuelve ¿Me pasas el video? Sí ¿Pero vas a volver? Eh No Bueno Reto cumplido Crea una canción Sobre cómo enamorar a una vtuber Y cántaselo a una vtuber Ok No tengo ni idea De cómo crear una canción Ni siquiera necesitar la letra Ni componer algo Por lo que se me ocurrió Contratar a alguien Para que haga esto Sé que existe una aplicación Que se llama Fiverr O Fiverr No sé cómo se dice Pero bueno En esta aplicación Como pueden ver Puedo contratar a alguien Porque lo haga Los precios son muy variados Hay gente que lo puede hacer Desde 40 dólares Acá hay alguien que lo hace por 10 Hasta 200 dólares Aunque esto se ve medio profesional Igual, ¿no? Parece Parecía una idea En esta Ella no quería requetón Pero se lo pusieron igual Bueno, luego de estar un rato buscando gente Hay un montón de personas Con distintos precios Mucha gente muy habilidosa Por lo que voy a agarrar A una de estas personas O bueno, a varias Y ni bien alguien me conteste Le voy a ordenar una canción Sobre cómo enamorar vtubers Vamos a escuchar la canción Voy a reaccionar a la canción en directo Y luego la voy a cantar A alguna vtuber A ver si funciona Así que Timelapse Ahora se viene la canción Te reto Hacer una carrera de Lucky Vlogs Con magma Y ganar Y me encuentro por acá Con magma Ey, el oye, el oye En carne y hueso Y también con el sin hueso ¿Qué onda, Cap? ¿Cómo andamos? Estamos acá En este super mapa Que hemos puesto aquí De Lucky Vlogs Si es que magma logra matarme Al final del área Donde dice PvP Voy a perder uno De los tres retos Y podría ser De que tenga que ir a conocer A algún youtuber Neciéreme a mí Para que le puedan meter una hoja ¿Vamos de uno a uno? Vamos todo el corrido De uno en uno ¡Vamos! Ok A ver ¡Oh! Tengo pan Yo sigo, yo sigo, yo sigo ¡Woo! ¡Nice! ¡Pero a la madre! ¿Por qué te va todo bien? ¡Ay no! ¿Quién es ese señor? Bargur, bargur, bargur Bargur una molestia Ok Easy peasy Lemon squeezy Voy a apretarle el pocho Al Capitán Gato A ver Voy rompiendo No ¿Te imaginas explotó de nuevo? ¿Qué es esto? Oh, what the fuck ¡Eh! ¡Tengo un caballo! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What the fuck! ¿Qué es esta? ¡No, no, no! ¡Sáqueme, sáqueme, sáqueme! Ok ¡Eh! ¡Una caña de pescar! ¡Oh! ¡Fue de los deseos! ¡Deseo! ¡No! ¡Ay, amigos! Es que tengo cosas de piedra En serio ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, what the fuck! Ok ¡Es mi tío! ¡Conejito! ¡No hace nada! ¡Oh! ¡Va! ¡Sigue, sigue! ¡Rápido, rápido! ¡Se acaba el tío! ¡Ah! ¡No veo nada más! ¡Ah! ¿Ya rompiste todo tú? Sí, sí, ya terminé Vale, yo también rompo esto Ok Otra fuente de los deseos ¡Que tu mamá sea hombre! ¡Eh! ¡Se volvió a ca... ¡No! ¿Cuál es la propiedad aquí? Uy, me queda... Voy a hacer último Mira, como somos tan buenos amigos Te puedo dejar esto ¡Oh! ¡Qué grande! Ok, entonces arrancamos el combate ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Hala! ¡Tienes torsa, mío! ¡Pení, cap! ¡Pení! ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya? ¿Estás seguro? ¿Por qué no mejor? ¡Tú no vienes a mí! Bueno, da... ¡Ay, no! ¡Ahí que voy! ¡Dios mío! ¡Perdí que hay que correr! ¡No voy a perder! ¡No voy a... ¡Ah! Bueno, he perdido Este ha sido el primer reto que he perdido Lamentablemente al final exploté Y perdí todas mis cosas ¡Super F! Pero bueno, GG Magma Ojalá no te va a querer conocerte O sí, no sé ¿Quieres que te vaya a conocer? Yo, la verdad es que Me haría mucha ilusión Para meterte una p*** ¡Ostie en la c***! ¡Primer reto perdido! Y suscríbete a Capitán Gato ¡Qué reto! Hacer un video siendo VTuber Ok, pero este reto Es bastante polémico La gente ya sabe Que yo antes era VTuber ¡Pum! De hecho, está justamente acá Les presento a Capitán VTuber Esto fue una realidad Durante mucho tiempo Ahí está el gatito Se mueve y todo Y pues nada La razón por la cual La dejé de usar Es por esto Cada que parpadeo Y pues la verdad Me dio pereza solucionarlo Igual como que de la nada Me dejó de gustar ser VTuber Así que dije Bueno, no lo voy a arreglar Y ya está Voy a hacer stream sin nada Sin cam sin nada Y pues así quedó Para el siguiente reto Lo voy a tener acá Lo voy a usar De hecho, lo voy a poner Como si fuera mi cara Así que nada Reto cumplido Vamos con el siguiente El reto A ganar una partida de Rocket League Y como pueden ver Me encuentro acá en Rocket League Y estoy con mi amigo Flex Hola, esto es un saludo Esta vez voy a usar Mi avatar VTuber Que lo tienen abajo a la derecha Vamos a jugar Rocket Y de hecho Flex es bastante malo Así que este reto Es bastante complicado Arrancamos, arrancamos, arrancamos Vamos a jugar Voy a jugar así No ¡Golazo! Si perdemos Ya saben cuál es el castigo ¿Cuál es el castigo? Lo sabrás al final Dime cuál es el castigo Dime cuál es el castigo O si no empiezo a fallar Así de nada Los tiros ¡Ay, un tiro! ¡Ay, lo fallé! ¡Tex! Te hago pasar medio ¿Va? Voy Si metes gol ¡Uy! Va a ser un golazo Mira, chécate este Fly ¡Por los VTubers! Increíble Se van a morir todos los VTubers Mañana Por culpa del gato ¡Ojo! ¡Ala! ¡Ojo! No señor Igual ¡Míralo al tóxico! Ahí va, ahí va ¡Oh! 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 ¡El mejor gol del mundo! ¡Tu render, bitch! ¿Qué le pasa? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Tuyo! 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 ¿Qué creíste? Mira en eso Si meto gol Se furro por un día ¡Es mentira! ¡Es totalmente mentira! Haz un pase ¡Es pase! ¡Es pase! ¡Es en medio! ¡Rápido! ¡Gato! ¡Es que también tú! ¡Gato! ¡No le dejes caer! ¡No le dejes caer! ¡Por favor! ¡Gato! ¡Gato! ¡No! 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 Es mi juego favorito ¡No! 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 Video grabado por Mario Castañeda 100% personalizado Ok, este video yo pensaba lanzarlo antes de 7 días Por lo que no sé si me dé tiempo de esperar a que me llegue el saludo Me la voy a jugar, me la voy a jugar con Mario Castañeda El regalo es para mí, cuesta 30 dólares No importa, es Mario Castañeda Para Capillán Gato Selecciono en ocasión Cumpleaños, especial, canción, ánimo Vamos a poner otro Ok, este fue el mensaje que le escribí Vamos a enviarlo Ok, o sea, para que me lo entreguen antes Tengo que pagar más Amigo, me están cobrando, me están cobrando 15 dólares extra Bueno, da igual, es Mario Castañeda Vamos con eso Y bueno, con esto ya estaría completo el pago Como pueden ver, ahí está el mensaje Ya está hecho el pago 45 dólares nos ha costado Pero bueno Se supone que mañana ya va a estar Así que bueno, vamos a hacer un timelapse Y el día de mañana, vamos a ver qué nos ha llegado Bueno, ha pasado ya un día Y como pueden ver, me ha llegado el mensaje de Mario Castañeda La verdad, bastante bien Porque pues cumplió con el tiempo Pagué extra para que me llegara en 24 horas Y dicho y hecho, aquí está No lo he visto, así que vamos a ver qué ha mandado Hola Capitán Gato ¡Ojo! Bueno, no soy Goku Soy Mario Castañeda La voz de Goku de Dragon Ball Hola, ¿qué tal Capitán Gato? ¿Cómo estás? Parecido Le mando un saludo a ti Y a tu gatito Armin ¡Ojo! ¿Sabes qué? Yo sé que todos son unos guerreros Z Super Saiyajines Así que nunca se rindan Nunca bajen los brazos Nunca se den por vencidos ¿Ok? ¡Vamos! Le saludo y abrazo Y no se pierdan este año La película nueva Dragon Ball Super Super Hero ¿Qué? Va a estar sensacional Así que no se la pueden perder Les mando un saludo Les mando todo mi ki Y les mando un enorme ¡Kamehameha! ¡Saludos Capitán Gato! Me acaba de meter un sponsor de su película ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Qué grande Goku! Muy bueno amigo Con sponsor y todo Mario Castañeda Un grande Aquí lo tienen chicos Este es el video que nos han mandado Así que reto cumplido Si quieren que haga un video dedicado Pidiendo saludos famosos Dejen en los comentarios Que estoy dispuesto a hacerlo En mi canal secundario Vamos con el siguiente reto Y bueno en este momento Me encuentro aquí Con la VTuber Acá a mi costado Como pueden ver Ahí están nuestras manos ¡Saludos VTuber! ¡Hole! Vamos a ver La película que han estrenado Que es de ella Es de mi familia Se llama Minions Vamos a ver Minions Pero le he dicho que ya pague su cancha Porque pues el reto era El reto era Ir al cine Pero el popcorn Lo tenía para ella Pues porque tipo al cine Le invité yo Vamos a entrar A venir a decir VTuber ¡Yay! Vamos ya Hemos logrado entrar a la película Con la VTuber Bueno al final Se compró una cancha Es mitad sal Mitad dulce ¿Qué es eso? Increíble Se pegaron Bueno están propaganda épica Y pues nada Vamos a arrancar con la película Así que damas y caballeros Reto cumplido Bueno Acabo de terminar la película Llego con la VTuber Estaba muy buena eh Me gustó ver a tu familia Ese que era panzón Eres tú ¿No está? What the fuck Yo comiendo mientras el parkour Te reto A pasarte los 100 puntos En el juego del dinosaurio Sin internet Espera ¿Dije 100? Quise decir 1000 Ok Ya nos encontramos acá En el juego del dinosaurio Vamos a ver si es que lo logramos No sé que tan difícil será Por ahí estoy testeando un poquito Igual 1000 va a ser que demore un buen rato Esto eh Va 100 100 Nice Igual yo soy medio tryhard eh Cuidado Se empieza a poner cada vez más rápido Vale No hay problema Por ahora Vamos bien Va Vamos por la mitad Ok mitad de camino Ok mitad de camino Uff Uff Oh shit Me he cambiado de color esto Oh dios Ok lo he conseguido Como pueden ver 1000 puntos Voy a ver hasta cuando llego Uff Uff Oh no Ok 3700 fue el bondaje al final que hice Superé los 1000 Por lo que reto cumplido Más bien Ha pasado más de 24 horas Y ya están listas las canciones Todas las personas que me contestaron Solamente fueron dos Por lo que tengo dos canciones Sobre como enamorar a una Vtuber Vamos a ver que tal sale Ok arranca con un piano medio raro Tú y yo Volviendo a soñar Con el corazón prendido Para volver a amar Tú y yo Inseparables vamos a estar Donde quiera que tú vayas Siempre te voy a acompañar ¿Dónde sale la palabra Vtuber? No dijo nada de Vtuber Ah Valin A este chico yo no le dije Que la temática era Cómo enamorar a una Vtuber Ok 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 Fallo mío Igual el beat muy bueno De hecho acá Les estoy dejando el canal del chico Por si quieren escuchar más beats de él Y por otro lado Tengo la canción de la otra persona También de Fiverr La cual sí siguió las indicaciones Vamos a ver Qué es lo que ha hecho Nena yo no paro de hablar Tú eres mi enana y tú eres mi star Pero eso es según Mi ardilla racón Sumisa como en mi cookie Yo acepto los cookies Y para tenerte te daría mis likes Baby le doy al voto subscribe Por la red te sigo Pero vos no a mí Por YouTube te miro Pero vos no a mí Amigo muy bueno Incluyó Star Incluyó mis cookies Incluyó racón WTF Me ha gustado muchísimo la canción De hecho la voy a poner de outro Por este video Es que la apoyan un montón La dejo en todos los videos La verdad Muy buena forma de cerrar el video Tienen las redes Y tienen el enlace a la canción completa En la descripción A pesar de haber fallado Solamente uno de los tres retos Estoy dispuesto a cumplir Con el castigo Solo si llegamos a 400 mil likes Si lo consiguen Lo prometo por mi pata de gato Que voy a conocer Al que mencionen más En los comentarios Depende de usted Mi nombre es Capitán Gato Esta ha sido la canción Chau Y para tenerte Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Jemcito Gamer Y Ixiao Yu Por unirse con el rango más alto De Dios Gatino Y Arquero Mágico Javier Chas Ricardo Vargas Y yo Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Star Dime Nena yo no va Bueno Creo que no funcionó